La sociedad, parte de la sociedad civil, que tienen un currículum ya en sus diferentes profesiones, pues se atrevan a dar ese paso a la política. Muchas veces estábamos hablando de los políticos profesionales. Yo cuando he escuchado al maestro y dice, he decidido dar un paso al frente, digo, yo lo di hace siete años, o sea, yo lo di hace siete años. Luego me he encontrado que otros que estaban en política, en una determinada formación política, han decidido irse a otros lados porque se quieren vender como nuevos, pero no son nuevos. Ellos ya estaban en política. El que no estaba en política era yo, el que no estaba en política era el maestro, el que no estaba en política era el señor Lacalle, y han dicho, creemos en el proyecto del Partido Popular encabezado por Pablo Casado y vamos a dar ese paso al frente. Y te voy a dar una primicia, que no te lo han dicho. A ver. Sí, en la lista del Congreso del Partido Popular hay dos de Leganés. No me digas. Carlos Aragonés y Guadalupe Bragado, ahí donde nos ves. Pues bueno, sois una cantera, ¿eh? De Leganés al Congreso. Sí, ¿no? De Leganés al Congreso y de Madrid al cielo. Eso no te lo habían apuntado. Y vamos a ver, cuando estabais hablando de la subida de impuestos, evidentemente la intención y las políticas nunca del Partido Popular estaba en subir los impuestos. Lo cierto es que cuando tú llegas a una administración pública, te encuentras los cajones llenos, te encuentras facturas impagadas, te encuentras una crisis económica con una deuda por las nubes, pues evidentemente tienes que tomar medidas que no te gusten. Y has dicho lo de subir los impuestos, pero también se bajaron con posterioridad. Esa medida se tomó. Lo que pasa es que es verdad que eso no vende tanto, sobre todo a aquellos que quieren ocupar el espacio del Partido Popular. Pero no es tanto. Ha dicho antes Javier la palabra clave. Renovación del equipo, renovación de la gente que estaba al frente del Partido Popular y un paso al frente de gente muy valiente que le viene a dar, otra vez, un valor a lo que es la política. Porque si algo yo he echado en falta en estos años que llevo en política es que se estaba denostando la imagen del político. Y es verdad que ha habido políticos malos de cualquier ideología, igual que ha habido políticos buenos de cualquier ideología. Pero yo creo que hay que ponerla en valor y no denostar tanto esa imagen que se ha hecho sobre los políticos. Y por lo menos ha habido gente valiente dentro de sus profesiones que ha dicho, aparco en un momento determinado en mi profesión y voy a dar el paso al frente como otros lo hicimos en su momento. Bueno, yo quiero decir...